Hoy te comparto cómo es que al solo rocear sal por las entradas de tu casa los resultados serán inmediatos y sorprendentes. Este es uno de los elementos que nunca falta en la cocina desde los tiempos más antiguos. Si bien hace siglos era considerado un buen y una fortuna, hoy en día se puede conseguir sal y a precios muy accesibles. Son muchas las contraindicaciones del uso indiscriminado del cloruro de sodio para la alimentación, ya que trae como consecuencia hipertensión, problemas renales y retención de líquidos. Sin embargo, puedes ser un gran aliado en la limpieza del hogar, así que si el médico te prohibió consumir sal, aprovecha a usarla para limpiar. Repele las hormigas. De ahora en adelante vas a incluir la sal en tu vida, no solo como un ingrediente de tus comidas preferidas, sino como un maravilloso ingrediente para la limpieza y optimización de tu hogar. Sin más preámbulo, te dejo todo lo que tienes que saber sobre la sal. Si tienes problemas con las hormigas en tu hogar, no te preocupes más, ya que con tan solo colocar un poco de sal en donde hayan atacado estos insectos y te aseguramos que no volverás a saber nada de ellas. Si tienes el ambiente muy húmedo en tu hogar y te preocupa porque no se vayan a dañar tus muebles de madera, o peor, a oxidar todo lo que tengas de metal, no te amargues más la vida. Con un poco de sal en tu hogar reducirá la humedad. Solo colocas la sal en donde veas que hay humedad y listo. Ahora bien, para el cuidado de la platería. Todos cuidamos nuestros cubiertos de plata como si fuera nuestra vida. Sin embargo, con el pasar de los años, estos se van manchando poco a poco y van perdiendo su brillo por lo que dejan de tener ese tono tan bello que a todos los deslumbra por lo que recomendamos hacer una mezcla con esta base de sal. Esta mezcla lleva vinagre y sal, lo que al entrar en contacto con la plata y otros metales, junto con la ayuda de un cepillo, vas a lograr eliminar por completo las manchas y recuperar el brillo natural. Así que ahí lo tienes. Es impresionante lo que podemos hacer con la sal en las entradas de tu casa, en las zonas húmedas de tu casa y en esa platería que tienes por ahí y que quieres recuperar nuevamente el brillo natural. Gracias por ver el video.